¿Qué es el texto completo del mismo? Lo que hablemos aquí podrán contrastarlo con toda la argumentación que en el texto completo se contiene. En segundo lugar, me gustaría decir que este informe se ha realizado exclusivamente a la vista de las sentencias firmes que existen, de un estudio que se realizó acerca de la situación de los establecimientos hoteleros que están concernidos por las sentencias y del texto que de una proposición de ley creo que se llevó a aprobar por el cabildo. Sobre esta base se ha trabajado sin recibir en ningún momento instrucciones algunas, ni del cabildo ni de ninguna otra persona, ni siquiera hablar con persona o institución de clase alguna. La única conversación que ha habido ha sido posterior, casual, derivada de la amistad que tengo con Martín Payín y el hecho que él me llamó a mí personalmente, no fui yo el que le llamé, porque él tenía interés en que se tuviera en cuenta este estudio que he dicho sobre la situación de los establecimientos hoteleros y yo en esa conversación tuve oportunidad, muy grosso modo, porque fue una conversación telefónica, de exponerle las líneas fundamentales de lo que era el informe que ahora voy a exponer ante ustedes. La situación de partida es la siguiente. Existe un conjunto de sentencias que son firmes, que están pendientes de ejecución. Por lo tanto, digamos, hay un problema jurídico, más concretamente judicial, que debe ser resuelto. Además, esas sentencias afectan a establecimientos que están en explotación. De otro lado, para ejecutar esas sentencias nos encontramos un contexto en el que, por un lado, existe un procedimiento en marcha, en grado de avance, por el momento de previsión del planeamiento insular y por otro lado tenemos un ordenamiento jurídico general canario, digamos, incluso a escala legislativa y parlamentaria y por supuesto, en el nivel de planeamiento, tanto de ordenación territorial como urbanístico, una situación, digo, de ese ordenamiento muy intrincada. Por sucesivos motivos, la complejidad de ese ordenamiento es muy grande. Están implicadas normas de muy diferente carácter y alcance. No todas ellas, obviamente, coinciden entre sí, de tal manera que la situación resultante en una aplicación de ese ordenamiento a casos concretos es insegura, podríamos decir. La solución es insegura. Este es el contexto, digamos, en el que se aborda el informe. ¿Qué puntos trata el informe? En primer lugar, se abordan las cuestiones más delicadas que ofrece la situación del ordenamiento urbanístico canario y muy especialmente en su escala de planificación, comenzando, por supuesto, con el plan insular que está vigente de 1991, fundamentalmente en su aspecto fundamental de programación temporal de las plazas turísticas y occidenciales, que está complementada a esa programación temporal con la fijación de un límite o techo. Es verdad que en nuestro ordenamiento urbanístico y territorial, desde 1956 hasta aquí, y con una copiosísima jurisprudencia contencioso administrativa, que yo creo que proporciona fundamento más que seguro para hacer afirmaciones fiables en este terreno, los planes son instrumentos muy complejos que contienen aspectos propiamente normativos y aspectos propiamente de lo que serían actos administrativos. Pero, dado que se trata de una figura compleja en nuestro ordenamiento, esa institución recibe el tratamiento propio de las normas. Pero hay que tener en cuenta que aunque se les aplique el régimen jurídico de las normas, y por lo tanto, concretamente las normas de rango reglamentario, el contenido material de los planes, como precisa la jurisprudencia, no solamente es normativo, sino que también contiene determinaciones concretas respecto a la ejecución de obras, por ejemplo, la ejecutividad de las obras que se contemplen en los planes. Si examinamos el plan insular de 1991, en las determinaciones que se refieren a esta programación temporal, pues descubrimos que efectivamente esa programación acaba en el año 2000, con proyección, en todo caso, hasta el 2002. Y que las determinaciones que se refieren a esa programación son absolutamente taxativas, y concretas, de tal manera que, en el contexto del plan, es claro que el planificador quiso que esas determinaciones que establece tuvieran específicamente esa duración. De ahí podemos extraer las siguientes consecuencias. Sin perjuicio de la vigencia indefinida que el plan insular tiene como tal norma, dentro de esa norma de vigencia indefinida, se alojan normas que tienen, evidentemente, carácter, o diríamos, de acuerdo más bien con el Código Civil, ámbito temporal, como son las normas, ya digo, de programación y de fijación, por consecuencia de un techo máximo presidencial y de plazas también turísticas. Esto quiere decir que, si aplicamos el Código Civil y la jurisprudencia al respecto, el resultado, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional, en numerosísimas sentencias, reconoce que tanto normas convencionales como normas temporales pueden contener a la inversa las normales prescripciones temporales, y las temporales, como las normas presupuestarias, preceptos, intemporales o de vigencia indefinida, tenemos que concluir, ya digo, con el artículo 4.2 del Código Civil, que estas determinaciones concretas del plan insular, en la medida en que han constituido la fijación de la prescripción relativa al quantum de las plazas a autorizar y su techo máximo, la ratio decidendi, la razón de ser de la fijación de esa prescripción, que el transcurso del tiempo ha determinado la pérdida de vigencia de esas normas. Esta conclusión determina naturalmente un problema que tenemos que guardar en la cabeza respecto a la cuestión de la ejecución de las sentencias, es decir, nos provoca un hueco importante normativo, o por lo menos una inseguridad en cuanto a la regla a aplicar a la hora de la ejecución de las sentencias. Otro problema que hay que analizar con carácter previo a esta cuestión de la ejecución es el papel que el cabildo puede desempeñar de manera concreta en los procedimientos que debieran tener lugar a ese efecto. Y aquí el plan insular establece una previsión, la de un trámite de informe de compatibilidad que califica de perceptivo y vinculante, que constituye una determinación, primero, que está establecida por una norma de simple rango reglamentario, que además no procede del gobierno o de la comunidad autónoma, sino que está establecida en un instrumento de ordenación territorial, que es una previsión del mecanismo del informe perceptivo y vinculante que choca abiertamente con la autonomía constitucionalmente garantizada a los municipios. La doctrina aquí del Tribunal Constitucional está establecida en numerosísimas sentencias que las encuentran ustedes en el informe debidamente referenciada, puesto que deben ustedes tener en cuenta que, así como el Estado autonómico, considerando todas las autonomías, la autonomía política plena de las comunidades autónomas, como la autonomía administrativa, que es propia de los entes locales, digo, considerando eso en el Estado autonómico, es claro que las instituciones superiores en cada momento no pueden producir decisiones en su propio ámbito competencial que interfieran en la vía gubernativa administrativa sobre la validez o la vigencia de decisiones adoptadas en el seno del núcleo de la autonomía de otras instituciones, aunque éstas estén situadas en escalones territoriales inferiores. Por lo tanto, en el Estado autonómico, ciertamente hay zonas de competencia compartida o zonas de competencia concurrente, pero cuando estamos hablando de la competencia, que la ley básica del régimen local de 1985, que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional como un desarrollo de la garantía institucional de la autonomía local, segundo artículo 137, 140 y 141 de la Constitución, cuando, de acuerdo con la ley básica del régimen local, la legislación atribuye a los municipios competencias propias, no competencias compartidas, no competencias más o menos entrelazadas con las de otras instancias, sino propias a los municipios, estas competencias las ejercen los municipios bajo la propia responsabilidad, de tal suerte que cualquier injerencia de otra instancia sobre el ejercicio, la validez o la vigencia de las decisiones, la toma o no de decisión por un municipio, y consecuentemente la validez y la vigencia de las decisiones adoptadas por el municipio, no puede ser interferida, dice el Tribunal Constitucional, por una instancia superior. Es decir, es más, la instancia superior no puede producir un juicio sobre la validez en vía gobernativa o administrativa sobre esas decisiones. Esto no quiere decir que no quepa respecto de la autonomía local controles de legalidad o controles de oportunidad en otros terrenos, pero es que aquí, en el caso de las licencias que son las afectadas por las sentencias, estamos hablando, de acuerdo con la legislación española de todos los tiempos, con el ámbito más nuclear y propio de los municipios, por lo tanto, aplicando esa doctrina del Tribunal Constitucional, nos encontramos con otra dificultad. Incluso el propio legislador autonómico, recientemente en la ley 2009 de medidas urgentes, en este terreno la disposición adicional segunda, ya ha matizado el papel de este informe, y dice que solamente es perceptivo y vinculante en el supuesto específico que prevé en supuestos en que aparecen implicados intereses supralocales, pero no cuando, insisto, hay intereses exclusivamente locales en presencia. Por lo tanto, tenemos un segundo problema, que hay que anotar el problema, que esta previsión que existe en el plan insular, por razones de seguridad, por razones de cautela, por razones, digamos, de mayor transparencia jurídica, no debería ser utilizada, debería ser sustituida, en todo caso, por un informe preceptivo. Otra cosa es que luego el cabildo pueda impugnar como lo ha hecho. La prueba es que en estos casos el cabildo no ha podido incidir con actos propios sobre la licencia, sino ha tenido que acudir a la jurisdicción con trecioso administrativo para obtener el correspondiente pronunciamiento judicial. Un tercer elemento que tenemos desde el punto de vista del ordenamiento canario, mirado ese ordenamiento desde el punto de vista de los establecimientos hoteleros, es la incidencia de la liberalización de las actividades turísticas. Saben ustedes que la directiva Wolkenstein y por lo tanto la llamada Ley Paraguas I y luego en segundo lugar la Ley Omnibus a escala estatal, han determinado la liberalización de las actividades de servicio, que en síntesis consiste en invertir la regla tradicional que ha existido en nuestro ordenamiento urbanístico en cuanto a la relación entre la actividad administrativa y la actividad de los particulares. Nuestra regla tradicional era que cuando estábamos en presencia de un interés público, una actividad no se podía ejercer, sino hasta que en el momento en que la administración con carácter previo comprobara que lo pretendido, lo proyectado, se ajustaba al ordenamiento jurídico y otorgara una autorización. En la actualidad la regla es la inversa, de tal manera que la liberalización lo que ha producido es que una actividad se puede ejercer sin más, si no está sujeta a intervención previa administrativa, sin perjuicio de que la administración pública pueda, una vez iniciada esa actividad, ejercitar su facultad de inspección y en su caso prohibir la continuación de esa actividad o imponerle condiciones o ejercitar su facultad sancionadora. Esto, por lo que hace a la actividad turística, y por lo tanto, en la medida en que la actividad turística no solamente es un uso, una actividad, sino que para realizarse ese uso, esa actividad, hace falta un continente, un establecimiento, ha dado lugar a que la reciente adaptación de la ley canaria de ordenación de las actividades turísticas, determine que como regla general ya no existe la autorización turística previa. Esta suerte, la autorización turística previa en la ley canaria, actualmente vigente, la ley de 2009, es una excepción. ¿Cuándo se produce esta excepción? De acuerdo con el derecho comunitario europeo, que ya saben ustedes que viene determinado por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, que solamente, digamos, excepciona la libertad de realización de actividades en presencia de lo que llama el Tribunal de Luxemburgo razones imperiosas de interés general, eso se ha traducido en una enumeración, digamos, de supuestos de razones imperiosas, que lo que a nosotros nos interesa y recoge la ley canaria con acierto, tienen que ser razones de ordenación territorial ambiental. Existiendo razones de ordenación territorial ambiental suficientemente poderosas, por ejemplo, saturación, necesidad de precaución en cuanto al crecimiento turístico, respecto a los ecosistemas existentes, etc., etc., puede imponerse, puede seguirse imponiendo la necesidad de la obtención de una autorización administrativa previa. Este tercer dato también ha de ser tenido en cuenta en la actualidad cualquier actividad referida a los establecimientos hoteleros de que estamos hablando, de que estamos tratando como problema. Bueno, y entonces, llegamos, digamos, a la cuestión central, que son las sentencias. Existe un conjunto de sentencias que se han dictado entre el 2001 y 2010, bien por juzgados de lo contencioso administrativo, bien por la sala de lo contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que son firmes y que están pendientes de ejecución. Esta situación de pendencia de ejecución es insatisfactoria de todo punto de vista y, desde luego, del Estado de Derecho. Ninguna sentencia puede ser dejada sin ejecutar. Por lo tanto, digamos, hay un deber jurídico imperioso, imperativo, desde la Constitución para abajo, de ejecución de esas sentencias. Ahora bien, tienen ustedes que tener en cuenta que la actividad de ejecución de sentencias solamente autoriza, solamente es legítima en la medida en que esté, como decimos los juristas, en línea de continuación con los fallos. Por lo tanto, no se puede ejecutar más que aquello que diga el fallo, no lo que diga la parte expositiva o de fundamentación de la sentencia, sino el fallo. Entonces, el análisis de todas y cada una de estas sentencias revela que ninguna de ellas entra a conocer los motivos de fondo que han sido analizados con detalle en el estudio que existe sobre... ...de legalidad urbanística. ...el estudio de legalidad urbanística que aquí se ha realizado. Esa circunstancia de legalidad sustantiva urbanística será cierta. Yo no he entrado en ella, no la he estudiado, porque sencillamente a mí lo que se me ha pedido es que diga cómo se tienen que ejecutar esas sentencias. Y insisto, ninguna de las sentencias, ninguna, entra a conocer de los motivos de fondo. Es decir, si los establecimientos cumplen o no cumplen con la ordenación territorial urbanística, si son conformes o si son disconformes. Esto es importante a los efectos de la ejecución de las sentencias, puesto que, como vamos a ver, últimamente eso proporciona un margen apreciable en el cauce estrecho que es el proceso ejecutivo. Cinco de esas sentencias descansan en la falta de publicación de la norma del plan correspondiente o bien de las ordenanzas del plan. O del estudio de detalle, incluso. Por lo tanto, motivo puramente formal. Once sentencias se fundamentan, además, en vicios procedimentales. Fundamentalmente, los vicios consistentes en la omisión de informes legalmente perceptivos, el jurídico municipal o el insular de compatibilidad, que estas sentencias no ponen en cuestión. De tal manera que, a partir de esos vicios formales, ¿qué es lo que concluyen las sentencias? Concluyen la anulación de los títulos administrativos habilitantes o que otorgan cobertura a los establecimientos. Por lo tanto, a partir de la firmeza de las sentencias, ¿cuál es la situación jurídica de los establecimientos? Son establecimientos que existen como edificaciones y existen como actividad turística o explotaciones turísticas sin la cobertura que exige el ordenamiento jurídico. Sin la cobertura que les debía proporcionar la autorización correspondiente. Porque lo que han hecho las sentencias es hacer desaparecer del mundo jurídico por lo tanto, en cualquier solución tiene que partirse de la no vigencia de las normas que las sentencias han determinado que no están vigentes por no haber sido publicadas. En segundo lugar, que los edificios correspondientes no cuentan con licencia. Y que hay que restablecer la legalidad en línea de continuación con los fallos de la sentencia. Lo cual implica para la administración que haremos la aplicación de la legalidad vigente que en definitiva es la ley de ordenación del tractorio de espacios naturales, etc. que está aquí vigente en Canarias. Pero esto comporta que si vamos a proceder a la ejecución necesitamos superar los problemas que hemos visto con anterioridad para tener un marco jurídico fiable que aplicar con toda seguridad a las personas que están afectadas por la ejecución de los fallos judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que hay que articular un modo o manera de proceder en la ejecución de las sentencias. ¿Cómo obtener ese marco jurídico? Yo creo que se podría obtener, dado que estamos en un proceso de revisión, vamos, de confección de un nuevo plan insular, la primera línea normal de actuación sería articular en el contexto de esa previsión a través de una suspensión, de una medida cautelar, un marco que en el momento de la ejecución fuera lo suficientemente estable. Ocurre, bueno, esta solución tiene la ventaja de estar en la disposición del cabildo, pero hay que tener en cuenta que el cabildo no es la administración competente para ejecutar, sino la administración vencedora como parte. La administración vencida en los procesos son las administraciones municipales, por tanto, constitucional y legalmente, las administraciones obligadas a ejecutar son las administraciones municipales, en principio. Luego, diríamos algo sobre esto, voy a ir terminando ya, pues lo estoy cansando seguramente. Pero el cabildo, obviamente, digamos, tiene en su disposición, en el contexto de ese plan insular, de la elaboración del plan insular, esta medida cautelar que permitiría congelar las situaciones. Pero esta solución tiene dos inconvenientes poderosos para hacer efectiva la ejecución. Primero, que tiene una dimensión temporal predefinida en la ley canaria, como os comentaba, las leyes españolas, las medidas cautelares. Segundo, que no afecta, no puede afectar al planeamiento municipal, planeamiento municipal de Teguise y Yaza, que está obsoleto, puesto que no ha sido adaptado a las sucesivas normas, etcétera, etcétera, y que no puede servir a este efecto. Y que, por lo tanto, habría que buscar una solución alternativa. Si examinamos, digamos, las posibilidades que ofrece la legislación territorial canaria, vemos que el artículo 47 de la ley vigente posibilita que el gobierno de Canarias suspenda, con motivo, o para estudiar planeamiento, suspenda la vigencia del planeamiento. Esto permitiría suspender las normas que perturban el marco jurídico actual y suspender también el planeamiento municipal que perturba o puede perturbar la actividad de ejecución de las sentencias. Y, al mismo tiempo, esto permitiría que el gobierno con ocasión de la suspensión de esos instrumentos de planeamiento estableciera normas transitorias que colmaran las lagunas que hemos apreciado o las insuficiencias existentes en el ordenamiento vigente. Esto es posible porque si se examina la legislación canaria, tanto las determinaciones que son propias de los planes insulares como de los planes territoriales, sectoriales como turístico, permiten establecer limitaciones al uso turístico y, además, permitirían, desde la perspectiva medioambiental, justificar la cotación de ámbitos en los que aplicando la legislación actual turística se exigiera la autorización turística previa a los efectos de continuar con esta exigencia respecto de los establecimientos que están afectados. Porque, finalmente, si descendemos a un plano concreto, esta legislación turística, si no hacemos lo que acabamos de decir en el proceso ejecutivo, no podríamos, a la altura del ordenamiento vigente, digo, exigir, en concreto, a un establecimiento turístico, esa intervención administrativa previa que parece indispensable, dada las características del supuesto que nos ocupa. Bueno, y, en este contexto, entonces, llegamos ya a la fase final. Realmente, la ejecución de estas sentencias se podría hacer individualmente o en cada caso, pero yo creo que el estudio que aquí se ha hecho de la situación urbanística, de legalidad de esos establecimientos aconsejaría una acción decidida de conjunto, sistemática, que garantizara realmente llegar hasta el final en la ejecución de las sentencias. Bueno, ¿esto cómo se podría hacer? Hay un texto que ha sido no sé si elaborado dentro del cabildo, en todo caso apadrinado o asumido por el cabildo de proposición de ley a este respecto, que es de 2009. Esto podría ser perfectamente una solución, hay que decir que este texto su cualidad o su calidad técnica es irreprochable y por lo tanto nada que objetar al texto legal. El problema que tiene, vamos al texto que se ha elaborado, el problema que tiene este texto es que estamos tratando de ejecución de sentencias. El marco constitucional y legal, es decir, 117 de la Constitución, ley orgánica del Poder Judicial, ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, es perfectamente claro. La ejecución de sentencias corresponde en exclusiva al Poder Judicial, quiere decir que la administración desde la Constitución y por eso se reformó primero o después de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional la ley contencioso-administrativa y por eso dice lo que dice hoy la ley de la jurisdicción, la administración ya no es competente para ejecutar sentencias, o sea, que olvídense que los municipios o el cabildo pueda por sí y ante sí decidir cómo se ejecutan las sentencias. Quien decide hoy cómo se ejecuta la sentencia es el Poder Judicial, por lo tanto, el órgano judicial que sea competente para ello. la posición de la administración es sencillamente la de obligar al cumplimiento de las sentencias que es una cosa totalmente distinta. Una cosa es que las administraciones tengan que adoptar actos y realizar actuaciones para cumplir lo ordenado por las sentencias y otra cosa es que son los tribunales los que tienen que decir si eso está bien o está mal o tiene que hacerse de otra manera porque el dueño de la ejecución de la sentencia no es la administración sino son los tribunales. Por lo tanto, cualquier solución que se arbitre tiene que articularse sobre esta base y teniendo en cuenta que el Estado de Derecho exige la más estricta separación de poderes. Por eso, en principio, yo no me quiero entretener excesivamente ustedes la argumentación la pueden examinar en el informe el texto la solución de una proposición de ley con entretenencia de lo bien que está planteado está articulado o preactado ese texto necesariamente está articulado de manera ambigua y precisamente por eso digamos puede producir una apariencia de que se está produciendo aunque se procura se estudia con mucho rigor según yo he podido comprobar se soslaya porque se estudia la jurisprudencia del Tribunal Supremo de cuando hay defraudación objetiva de sentencias y no lo cierto es que produce una apariencia porque ¿por qué aparece aquí el poder legislativo dictando una nueva regulación que es necesariamente posterior a las sentencias cuando las sentencias digamos tienen que ejecutarse en sí mismas por lo tanto digamos este tipo de normas sobre todo cuando son normas ad hoc suscitan serios reparos insisto desde el punto de vista de la división del poder sobre todo en especial porque expropian al poder judicial toda capacidad de decisión todo dominio todo señorío sobre los términos de la ejecución concreta de las sentencias dicho esto entonces digamos la solución que aquí se arbitra es que debería intentarse una ejecución de conjunto de las sentencias en términos de efectuarse en sede de la administración para que pueda existir el adecuado y pleno control continuo pleno control judicial en segundo lugar que para que sea esa actuación de conjunto debería producirse una especie de consenso entre las administraciones puesto que la actuación de los municipios necesarios que son los inicialmente competentes necesariamente daría lugar a soluciones dispersas difícilmente controlables por lo tanto eso solamente se podría superar por la vía de un acuerdo un consenso interadministrativo de transferencia por los municipios de la competencia para ejecutar para cumplir las sentencias al cabildo insular como parte digamos que llevó los pleitos la impugnación correspondiente o una de las partes en los en los pleitos y que el cabildo asumiera esa tarea de cumplimiento de las sentencias bajo la supervisión de los órganos judiciando cuenta permanentemente de cada paso al órgano judicial el cual podrá decidir si el paso dado es correcto o no es correcto y en su caso ordenar cuál debería ser la opción alternativa o el paso alternativa que debe dar la administración pública es evidente no si nos 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 Gracias.